¿De dónde se escapó? ¿Por qué estaba ahí? Sí, en el centro de... Oye, ¿dónde está rápido? ¿Qué pasó, señor? ¿Estaba bien? ¿Legaron otra vez? ¿Legaron por la policía? Había sido trasladado hasta la Fiscalía del Guayas, pero se encontraba en un patrullero. Mientras la policía realizaba los trámites respectivos, este individuo audazmente se fugó del lugar. Inmediatamente las personas testigos de lo que ocurría empezaron a gritar, dando la voz de alerta a la policía. Inmediatamente se planteó un operativo de recaptura. Luego de varios minutos, el sujeto se lanzó al estero. Quería escapar a como dé lugar de las autoridades. Parece que le salió una causa pendiente para que se quiera dar una fuga. Estaba con custodia y parece que tenía un problema, no sé qué causa, pero lo que nos avisaron las personas es que se estaba dando la fuga. Y logré interceptarlo, esposado a la altura del río, cruzó al otro lado nadando. Sin embargo, la acción neutralizó esta fuga, de ahí que fue trasladado nuevamente a la Fiscalía. Un ciudadano que habría sido detenido por una boleta de auxilio, fue traído a esta unidad en la cual los servidores policiales procedieron con el procedimiento correspondiente. Sin embargo, en un descuido procedió a escapársele a los miembros policiales. Luego de las investigaciones se determinarían las sanciones ante este suceso. Todo se configuró a este ciudadano en la cual, como indiqué, tenía una boleta de auxilio en la cual habría sido detenido por agentes policiales. Un individuo que aprovechó la oportunidad, pero que no lo llevó muy lejos, informó Julio César Saura.